En la pista del lote número 41, lote 41, ojo señores, es un lote de, en el momento estamos grabando 7, 7 vacas zorras, pero es un lote que lo compone el coche, la faltante será añadida y a la hora pues del remate saldrá. Estas 7 vacas zorras pesaron 3,150 kilos, 3,150 kilos, promediaron a 4,50, llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellas es de 4,500, 4,500 de base, lote 41, vacas muy bien presentadas señores, con excelente estructura muscular, excelente caracterización tienen, 4,500 de base, fueron pesadas a las 6 y 59 de la mañana, 6 y 59 de la mañana la hora del pesaje, es el lote número 41.